¡Adiós dijiste, se va mi vida! Llorar quisiste por un amor, te lo olvido, te vas riendo y yo me vuelo. Mi dolor es saber que no puedes mirar. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, amor, mejor del camino, no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Te llevas la juventud de este querer sin redención. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós.